Lo más seguro todo empezó en una reunión Fue un papel donde nunca se supo el autor Hubo temor y hasta dolor Me imagino que la inspiración era organización El trato pactó, se buscó al inventor Que creara tal máquina de horror El pueblo hasta se conformó Le gustó y con el tiempo todo se transformó La vocación se convirtió en aspiración Pero luego la manipulación Señores llenos de esplendor Buscaban de las masas su devoción Explotación en todo su renglón Rellenos de un modo interior y persuasión Paga por trabajo subieron ánimos En la Dan y Eva actual ya habían pecado Ya no eran esclavos sino empleados Su nombre ha sido cambiado pero sigue el ultra jodido ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!